Bienvenidos a esta nueva edición de Regatas TV Muy bien, damos inicio al programa institucional El club de regatas corrientes, el club más grande del nordeste Y el único con un programa de televisión Y como siempre lo hacemos aquí Vamos a arrancar presentando a todo el equipo que compone Regatas TV Justamente quien les habla, Gastón Balsangé Como allí detrás de la cámara, Augusto Mesa En la edición audiovisual Y también como notera, la señorita Evelyn Sosa Y a mi lado, María Celeste Núñez Camelino Gracias Gastón por la bienvenida El placer de estar juntos nuevamente en una nueva emisión de Regatas TV Bueno, como siempre Las diferencias de clima aquí en Corrientes Bueno, hoy de nuevo abrigaditos Sí, con campera aprovechando aquí también Bueno, lo que sí tocó día lindo Queriendo salir el sol entre nubes y demás Pero como siempre la playa Regatense es un lugar espectacular Para venir a disfrutar todos los días Un lugar magnífico Así es, y bueno, en este caso nosotros en la terraza Que como siempre tiene los mejores atardeceres desde acá Sin duda la vista, impresionante Así que bueno, los invitamos a los que están A que no se lo pierdo Por supuesto, pueden venir aquí a disfrutar Unos matecitos a la tarde, faltable, ¿no? Aquí en las pérgolas, digamos Aquí que tenemos en las terrazas Pero bueno, ustedes ya tienen la invitación A toda la familia Regatense, obviamente Ya conocen cada uno de los rincones de su club, su casa Y nosotros ahora vamos a meternos de lleno Si te parece, en el programa del día de hoy Celes Y vamos a meternos justamente con un gran evento Que tuvimos, una actividad náutica Uno de los deportes fundacionales de la institución Así es, tiene que ver con la Regata Centenario Uno de los eventos más importantes del año Lo reconocen todos, obviamente Este es el deporte fundacional Como decía Gastón Y bueno, no sería para menos Que justamente tenga una celebración Acorde al Centenario con esta regata Con la participación de tres clubes que nos visitaron La verdad, fue un éxito La playa llena de gente La verdad, el día acompañó Todo muy lindo Pero también hubo una cena de bienvenida Así que nosotros estuvimos allí Cubriendo esos dos eventos La cena de bienvenida Y obviamente lo que tiene que ver Con la regata propiamente dicha Donde fue un éxito Y el equipo del club se quedó con la Copa Centenario Por supuesto Si te parece entonces Vamos a entrar en lo primero En la noche del sábado Cena de bienvenida Para las delegaciones visitantes Para la Regata Centenario Bueno, estamos con el doctor Eduardo Tazano Evento de bienvenida Aquí para esta regata Más que especial en el Centenario Justamente en la institución En uno de sus deportes No fundacionales Bueno, lindo evento Sí, uno de los eventos del año Que acompaña nuestra celebración De los 100 años Y que es la regata de remo Con participación internacional Inclusive Hay alrededor de 70 remeros Me dijeron Mañana, domingo Un montón de regatas Para ver Así que, bueno Muy felices De poder ir cumpliendo Nuestro calendario En un año difícil Pero que demuestra Que nuestra organización El escuje De la subposición De los chicos Sacan adelante Todas estas cosas Y además La relación Con entidades amigas Que a pesar de todas las dificultades Vienen a acompañarnos En esta competencia Y en nuestra celebración Exactamente Además de instituciones También aquí En la República Argentina Por ejemplo La visita de gente del Uruguay Gente del Uruguay Gente de otras provincias La verdad que vienen Y, bueno De paso disfrutan El río El club La ciudad Que es también Otro de los objetivos Que tienen esto Pero Lo principal El desarrollo deportivo El acercamiento De los jóvenes Al deporte La búsqueda De mejores estilos De vida Que esa es La función Para la cual Fue creada regata También Lo que podemos ver acá Los vínculos Que se crean Entre los chicos Deportistas De diferentes clubes Se van conociendo Algo muy lindo Nacen amistades Para toda la vida Eso es El deporte también Esas amistades Que nacen Para toda la vida Y ese hecho De estar en la competencia De prepararse De ganar De perder De frustrarse De alegrarse Ni más ni menos Lo que es la vida Y, bueno Eso es lo que Transmitimos con el deporte Y nuestra lucha Nuestra lucha permanente Bueno Aquí en el evento En la cena de bienvenida Pudieron ver La gente de afuera También algo Nuestro, ¿no? De corriente Un poco de danza También algunos platos típicos Sí, hubo un grupo De danza Que ofreció bailes típicos Y algunas comiditas Ricas también Para compartir Bueno, Eduardo Muchas gracias Y ahora Nos queda disfrutar De este hermoso evento Que vamos a tener mañana No, sí La verdad que estamos Emocionados El remo es un deporte fundacional Que ha dado muchos deportistas Al club Algunos deportistas olímpicos Con participaciones En sudamericanos En argentinos Y que le ha dado Una presencia En estos 100 años A regatas En el concierto nacional E internacional Así que Comparto el sentimiento De todos esos remeros Que a lo largo De toda la historia Y que hoy Los chicos De estos jóvenes Que están Le han dado Un lustre Y una fama Y una importancia A nuestro club Bueno, estamos con Pablo Una visita de Santa Fe Bueno, cuéntenos Las sensaciones Después de estar En esto Que para nosotros Es algo muy importante Esta regata Centenario del club Justamente de regata corriente Bueno, primero Agradecerle La invitación al club Y bueno Fundamentalmente A nuestro amigo Que es el entrenador De ustedes Que es Barry González Que bueno Cuando nos dijo Que el año pasado Que iban a armar Por el centenario Del club La regata Dijimos Bueno Tenemos que estar ahí Y así que Acá estamos Bueno Contamos un poquito Con cuántos chicos Vinieron Vinimos con 22 chicos Entre esos Hay chicos Chicos de 10 años 11 años Y adultos Del grupo de máster Más El equipo Una parte Del equipo de oficiales Del club Bueno Y me imagino También entusiasmado Más allá de todo esto También por competir ¿No? Sí Totalmente Venimos a competir Con un grupo Con otro grupo Venimos a hacer Las primeras experiencias Así que Un poco de todo Pero sobre todo Fortalecer El remo del interior Siendo partícipes Valorando el esfuerzo De los clubes Del interior Que organizan las regatas Y estando nosotros Presentes Para poder darle valor A ese esfuerzo Y también Es una forma De motivar El trabajo De nosotros Viéndolo reflejado En el interior Así que Tenemos que estar acá Bueno Te saco un poco De lo deportivo Te pregunto Acerca de la cena Bienvenida Justamente ¿Qué tal la pasaron? Bien Bien La verdad que Muy lindo Nos habían contado Algo Pero la verdad que Bueno Bien la sorpresa La verdad que Muy buena La intención Y muy buena La situación Esta de un poco Lo extra De lo competitivo Que está bueno Eso suma ¿No? Porque lo vemos A los chicos De los diferentes Clubes juntos Como creando vínculos Es que justamente Una de las partes Del deporte Es lo competitivo Pero otra parte De lo social De hacer amigos De ver que hay otra gente Que hace la misma actividad Que a uno le gusta Y bueno Fortalecer ese punto Creo que es algo Tanto O más importante O igual de importante Que la competencia Bueno Pablo Muchas gracias Y bueno Todos los éxitos En la regata Que se ven Bueno Muchas gracias a ustedes Y muchas gracias Al Club de Regatas Corrientes Por ser anfitrión Y por Invitarnos A ser partícipes De ellos Bueno estamos Con Mariano Del Club Náutico Zárate Que nos acompaña Aquí en la regata Centenario del club Bueno Fuente un poco La experiencia La verdad que Un orgullo Estar presente acá En esta gran fiesta De los 100 años Del Club de Regatas Corrientes Muy contento Por la invitación Por parte del cuerpo técnico A cargo de Harris La recepción Que tuvimos hoy Por Diego y Elizabeth Que son los coordinadores Del evento Y la verdad que Bueno Nuestro club Tiene como Como lema Estar presente En todas las competencias Que se desarrollan A lo largo y al ancho De la República Argentina Tanto a nivel oficiales Promocionales Travesía Y máster Y no vamos a quedarnos Afuera de este gran Festejo De los 100 años Del Club Y la verdad que Con la playa Es muy importante Es muy importante Estos espacios Para que ellos Se conozcan Interactúen Con otros chicos Y chicas De otros clubes De Argentina El deporte Es muy lindo En general Para competir Para entrenar Para superarse A sí mismos Pero también Es muy lindo Todo lo que son Los vínculos Las amistades Conocer Otras costumbres Hoy estuvimos Degustando comida De alguna manera Propia De la provincia Que los chicos Quizá no la conocían Y se quedaron Maravillados Con los gustos De los sabores De otros lugares Que a veces Si no tenemos La oportunidad De poder Ir a estos eventos No lo conocen Y es parte De nuestra cultura También De nuestro país Un poco de danza También Eso un poco En la zona nuestra Que es Zarate Lo vemos Y lo tenemos Apropiado Pero el tema De la comida No Y eso lo estuvimos Conversando Con la profe Decir Bueno Qué lindo Ir a otra provincia También Y distinta La nuestra Y conocer Otro tipo De costumbres Bueno Mariano Muchísimas gracias Por las palabras Y bueno Todos los éxitos Ahora para la regata Que se viene Bueno Gracias a ustedes Por la disfunción Y gracias por la bienvenida Y el acompañamiento Bueno momento Ahora de meternos En otra De las disciplinas Del club Más precisamente En el básquetbol Y si hablamos De básquetbol Nos metemos En la liga nacional Porque ahora Regatas casi casi Que ya completó Su plantel En la pretemporada Porque se sumó El flamante refuerzo La escolta Selem Zafar Que vino De competir Con la selección De Siria De jugar Algunos amistosos Y bueno Si bien estaba previsto Que compita también En el preolímpico Justamente para clasificar A los juegos olímpicos No pudo hacer Por algunos Que otros detalles Que faltaron resolver Selem ya está aquí En corrientes Ya instalado en la ciudad Nosotros conversamos Con él Luego de uno De los entrenamientos Bueno estamos con Selem Zafar Bueno primero que nada Selem Bienvenido aquí Al club de regata Y bueno Y preguntarte En este caso Las sensaciones En tu llegada A la institución Bueno Muchas gracias Por la bienvenida Contento de estar acá Con el equipo Me tocó llegar Un poco después De arrancar La pretemporada Pero bueno Venía teniendo contacto Con ellos Hablando Ya estaba en el grupo De ellos Para ver cómo Estaban entrenando Y ya contentos De estar instalado Acá en la ciudad Bueno ¿Qué te parece El armado del plantel Que se pudo tener? Bueno Va a estar comandado Por Fernando Calvi También en su experiencia Me gusta Me gusta el plantel Que tenemos Me gusta que Hay una mezcla De juventud y experiencia Un equipo Que puede Puede jugar A buena intensidad Y bueno Afer ya lo conocía De antes Tenía una relación Con él ahí De habernos juntado Algunas veces A charlar Y a hablar Así que bueno Con muchas ganas De que arranque La temporada Pero en principio Contento de haber llegado Y ya estar acá con ellos Bueno Vas a ser una De las caras nuevas Porque si bien Hay algunos regresos Otras continuidades también Bueno ¿Qué me podés contar De qué conoces Del club De corrientes? Conozco De haber venido A jugar siempre Acá a la ciudad Y siempre fue Una ciudad que me gustó Siempre fue un club Que me gustó Siempre que venía Acá Pensaba Que por ahí En algún momento Podría venir a jugar Y la verdad Que estoy contento De estar acá Es un club muy lindo La ciudad es hermosa Para vivir Y obviamente Que esas fueron cosas También que ayudaron A que la decisión Sea tan rápida Como fue Bueno Va a haber una temporada Estaba con un desafío Estaba con un desafío Importante también Una competencia internacional La Interligas Además obviamente La Liga Nacional Sí Sí, sí, sí Arrancamos un poquito antes Por el tema De la Interligas Así que Bueno La pretemporada Comenzó ya hace Dos o tres semanas Y vienen entrenándose Bastante los chicos Yo recién esta semana Empezando a acoplarme A ellos Vamos a tener un torneo Internacional Antes del arranque De la Liga Así que creo que Bueno Va a estar bueno Porque es un torneo Internacional Y tenemos la chance De ya Apenas arranca la temporada Poder ir En busca de un título Y después Cuando empiece la Liga Bueno Ya vamos a ver Estado en competencia Así que Calculo que Que vamos a llegar Con ritmo Bueno Te quiero preguntar También en cuanto A los objetivos No sé si ya se han planteado Con el equipo Algunos objetivos Y también en lo individual No, no Creo que eso Se va a ir viendo Con el correr En la temporada Sin duda Que tenemos un buen equipo Y lo principal Es tratar de pelear arriba Pero eso se va a ir viendo Con el correr En la temporada Y en cuanto a la parte individual Solamente acoplarme al equipo Y ver que es lo que Lo que el equipo necesite Yo soy de pensar mucho En las partes individuales Prefiero pensar más en el equipo Y creo que Es lo importante Que el equipo Pueda estar arriba Y que pueda pelear arriba Bueno Por último Selem Te pregunto también Porque bueno Conocés el club Sabés que tiene Mucha gente Que seguidora De la institución Muchos Se pusieron contentos Con tu llegada Con el anuncio Así que bueno Un mensaje Para toda la gente De remera Bueno Agradecerles el cariño Que me brindaron Desde el momento En que Se supo Que venía para acá Me llegaron muchos Mensajes por redes sociales Y también Es verdad Eso que me habían Llegado muchos mensajes Antes De que ojalá Que algún día Pueda vestir la camiseta Así que ahora que estoy acá Ojalá que La gente venga A apoyarnos Como lo hace siempre Como siempre Que he venido acá Y me ha tocado Estar en contra Ahora me toca Estar acá Jugando a favor Así que Ojalá que la gente Venga Y podamos tener Un gran año todos Bueno Muchas gracias Y todos los éxitos Bueno, gracias Bueno, ahora es momento De meternos En una actividad Distinta Que se vivió aquí En el club de regatas corrientes Y tiene que ver Con el festejo Del día de las infancias Y justamente A raíz de eso Se resolvió Realizar una nueva edición De los juegos regatas Y este evento Que ya hace un par de años Se viene realizando Que habitualmente Se hacía en el día De la primavera Bueno, ahora se resolvió Que sea para que festejen Los más chicos De 5 a 12 años Nuestros socios Pudieron disfrutar De un sábado Con múltiples juegos Diversión Y además terminar Con una búsqueda Del tesoro La verdad Los chicos tuvieron Una jornada Muy pero muy linda Divertida Difícil para algunos Pero bueno No les digo No les cuento más Que lo cuenten ellos Los protagonistas Que lo disfrutaron De esta manera Bueno, estamos con Jorge Espósito Para hablar de lo que fue Bueno, esta nueva edición De los juegos En el día de la infancia ¿No? Para que, bueno Los chicos aquí del club Que tenemos muchísimos Disfruten y puedan Llevar una linda jornada Así que bueno, Jorge Contanos un poquito Acerca de lo que fue el evento Bueno Como está Gastón Realmente el evento Fue una Una conjunción De los juegos Regata Más festejar el día Al niño El mes de la infancia Así que Realmente fue un éxito Participaron Más de 200 chicos Con muchos juegos Más de 9 juegos Que se han Involugrado Profesores del club Otros profes Que han colaborado También Y bueno Junto a Darío Se hizo un trabajo Muy lindo Con mucho éxito Y donde los chicos Disfrutaron Inclusive los padres También participaron De algunos juegos Que fue un éxito Así que Estamos recontentos Este año El estilo fue Todo recreativo Donde participo En todo Donde No hay ganadores Ni perdedores Pero En el final Hicimos Comúnmente Conocido por todos La búsqueda del tesoro Donde hubieron Muy lindos premios Más de 20 premios También tuvimos Una mesa De hidratación Donde también También se le entregaba Agua Frutas Y bueno Lo han disfrutado Los chicos Para ellos Para ellos no hay frío No hay calor Así que Lo disfrutan Así que Estamos recontentos Y bueno Esperamos El año que viene Hacer de nuevo Y Con el éxito Que siempre En el club De regata De regata Esperamos Bueno También para Remarcar el valor Del evento Teniendo en cuenta Que está en el marco De los festejos Por los 100 años Del club Nada más y nada menos Exactamente Bueno Ese era uno De los tantos Festejos que tenemos Y otros que se vienen Como es La fiesta aniversario Y también tenemos El cierre Del regata de oro Así que Los 100 años Fueron De mucho éxito Y este sábado Tenemos Hoy una fecha Más La tercera fecha Del torneo de natación Torneo regional Así que El regata Es eventos Éxitos Y mucho público Y muchos socios Que participan Bueno Estamos acá Con los chicos De la disciplina Baje Contame Nombre Juan Cruz Bueno Juan Cruz ¿Cómo le está pasando? La verdad que es muy lindo Acá juntarse Con todos los deportes De club Bueno Nombre Federico Escobar ¿Qué juego te pareció Hasta ahora el más difícil? La carrera de gusanos ¿Complicado? ¿Quién ganó? Las chicas Bueno Acá ¿Nombre? Lautaro Comer Bueno Lautaro Contanos ¿Cómo le están pasando? Re bien la verdad ¿Te gustó? Sí Está muy bueno ¿Juego? El más difícil El del gusano ¿Nombre? Morena Morena Contanos ¿Cómo le está pasando? Bien ¿Qué te gustó más Hasta ahora? El pelotero Bueno ¿Nombre? Joaquina Joaquina Contano ¿Cómo le está pasando? Bien ¿Y qué te pareció esta jornada? Las chicas compartiendo Bien ¿Y el juego más difícil? El fútbol El pelotero Bueno ¿Nombre? Mora Bueno Mora Contanos ¿Te vas a pintar? ¿Qué te vas a pintar? ¿Un corazón? ¿Qué te vas a pintar? CRC Eso Eso Muy bien Bueno Contanos ¿Cómo le está pasando? Todo muy bien Me encantan los juegos Me encanta correr Todo ¿Nombre? Zoe Zoe Contanos ¿Cómo le está pasando? Re bien Bueno ¿Juego difícil? Fácil? Fácil Solo que en el fútbol inflable Como que nos caímos un poco Porque se mueve el pelotero Bueno Aguante él ¿Qué disciplina haces? ¿Básquet? Básquet Muy bien Bueno ¿Nombre? Camila Bueno Camila ¿Cómo le está pasando? Re bien ¿Juegos? ¿Difíciles? Fáciles Fáciles ¿Y cuál te gusta más? El del fútbol Muy bien ¿Nombre? Juana Juana ¿Cómo le está pasando? Bien ¿Contenta o no? Sí ¿Qué te vas a pintar? Un corazón con mi prima Camila A la mitad así Muy bien ¿Nombre? Bautista Bautista Contanos ¿Cómo le está pasando? ¿Bien? ¿Te gustan? Sí ¿Difíciles? Fáciles Los que estaban en bácter No menos ¿Qué te vas a pintar? La Copa del Mundo Eso Fáciles ¿Al fútbol? Messi Eso Muy bien ¿Van acá? ¿Nombre? Martín Martín ¿Cómo le está pasando? Bien ¿Te gustan los juegos? Sí ¿Cuál es el más difícil? Los bomberos El bomberito Eso Bueno, estamos acá con algunos papás Bueno, cuéntenos ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo viene esta jornada? Espectacular La verdad Hermoso Hermoso día Hermosa jornada Bueno, los chicos divertidísimos Sí, sí Se están divirtiendo Alejandra vino Marío Alejandra vino a las 7 Una, una hija ¿Qué le parece esta jornada? No Natación ¿Y los chicos motivados? Hay para Sí, nos pidió para venir hoy O sea, por ella estamos acá ¿Debamos molestar un segundito? Bueno, cuéntenme ¿Qué le parece esta jornada? Espectacular Están rodeos divertidos los chicos Mamá de De Zoe De 9 Y de Enzo de 6 ¿Qué practican? Están hoy en el grupo de natación Pero también hacen básquet Las chicas son las que tienen que tener básquet Así que aprovechan a Full el Club Bueno, a veces les iba a preguntar Aprovechan a Full el Club Y es prácticamente una casa para los chicos Totalmente Es su segundo hogar Pasan más tiempo acá que en otro lado Bueno ¿Y ahora cómo los ven? ¿Divertidos? Divertidísimos Yo los quiero abrigar Pero ellas están Súper divertidas Cuentenar, ¿qué le parece esta jornada? Hermosa, hermosa Está fresco Pero los chicos no sienten nada Está divino Muy lindo De Victoria De básquet De Premini ¿Está la mamá Lorena? ¿Cómo la ve a Víterra? ¿Contenta? Contenta Todas contentas Chochísimas No sienten nada Bueno Gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes Bueno, continuamos ahora Y nos volvemos a meter Lo que arrancamos el programa En la regata centenario Este gran evento En el marco justamente De los 100 años Del club de regatas Uno de los deportes fundacionales Tenía que tener su evento especial Lo fue así Con esta celebración Con esta regata centenario Que estuvo dentro Del calendario oficial de la ARA Bueno Entre muchas otras cosas Hubo visitas Además de clubes Aquí de Argentina Obviamente también La visita de un club del Uruguay Regata Internacional Bueno Un evento completo Así es Evento completo Y bueno Como les anticipaba Regata se quedó con la copa centenario Así que la verdad Un gran trabajo De nuestros remeros Que estuvieron dándolo todo Aquí en la pista En el río Paraná Y bueno Obviamente estuvimos hablando Con los protagonistas Así que vamos a ver la nota Bueno Estamos con uno de los integrantes Del equipo de regatas Que se ha llevado Todas las medallas Y los trofeos Contanos Cómo viviste la experiencia De la regata centenario Muy linda experiencia Hace mucho No se hacía una regata En el club Ya sea interna O de otra índole Pero fue muy lindo Que clubes De otros lados Tanto países Como provincias Pudieran venir A participar El día fue ideal También para Para competir No hubo Ningún inconveniente Por suerte ¿Cómo viste el desempeño De tu equipo De tu club de regatas? Bien Por lo general bien Podemos sacar las tres copas Tanto masculino Femenino Como la general Es lo que muestra El trabajo Del día a día De venir a entrenar De esforzarnos Y bueno Y así ir adelante Esto es Más que un incentivo Para los más chicos Que sigan entrenando Que sigan esforzándose Para que cuando vayamos A otras competencias Podamos sacar Alguna copa Y también Bueno Hablando de logros personales Contanos Cómo te fue a vos En particular En estas regatas Bien Me fue bien Saqué primer puesto En su 23 Y en senior Y saqué con mi compañero Matías Leconte En el doble senior Sacamos primer puesto también Fueron regatas Muy lindas Muy intensas Se vivió bien Se Se convirtió bien Porque hubo chicos Que Venían a A demostrar su nivel Y nos Estuvieron ahí En apuro En cierta parte De la regata Una de las últimas preguntas Hablabas al principio De la integración Con los otros clubes ¿Cómo fue eso Desde el comienzo De esta regata Centenario Hasta el final? Muy lindo El club Por lo general Se presta a eso A que Cuando ven Gente de otro lado Que ser Bueno Anfitriones A poder relacionarnos También con ellos Porque en algún momento Nosotros nos tocará Ir A sus respectivos clubes Y esperamos Digamos El mismo trato Pero muy lindo Además Hay clubes Que ya conocíamos En el caso de Santa Fe En lo personal Ya nos conocemos Hace varios años Los chicos ahí Nos conocemos En general Entre todos En especial Los más grandes Y los chicos También tienen que Tener esas conexiones Con otros chicos De otros clubes Para que así Puedan seguir creciendo Todos juntos Lo último ¿Qué se viene O qué queda Para el Remo Remero En esta última etapa Del año? Y ahora Venimos Vamos a empezar A entrenar Para Para el campeonato Argentino Principalmente Que es ahora Fecha en noviembre Mediado de noviembre Y Veremos Si queda alguna regata Como puede ser En Uruguay En el club Paisandú Que vino Vino hoy Y Bueno Si surge alguna regata Entre medias Va a ser Más beneficioso Para nosotros Si llegamos Con mejor preparación A lo que es El objetivo del año Que es el campeonato argentino Finalmente Saludo Un mensaje Que quieras dejar En micrófono A disposición Bueno Principalmente Como siempre A mi familia Mi mamá Mi papá Que siempre están ahí Acompañándome Hoy tuvieron Tuvieron la La oportunidad De por fin Verme en una regata Que siempre Me toca ir Y nunca me ven Y siempre me están preguntando Cómo te fue Y bueno Hoy por fin me pudieron ver Dar gracias A mi entrenador A Harry Que siempre está ahí Para darnos la mano A todos Dar gracias A Bueno A la organización Que Al club En nuestro club Digamos que Como hace mucho Nos ha sido una regata Es muy lindo Que se pueda Volver a ese Ciclo de regata Y esperemos Que en los años Siguientes Se pueda organizar Alguna más Bueno Estamos con una De las integrantes Del club náutico Sara Te contanos En primer lugar Tu nombre Y cómo viviste Esta experiencia De la regata Centenario Me llamo Luna Monchelot Y la verdad Me gustó muchísimo Venir acá Es una nueva experiencia Nunca Nunca había venido acá Estuvo muy bueno Nos tratamos muy bien También Los del club Y Me encantó La pista Todo Estaba muy bueno Bueno Estamos con uno De los integrantes De la escuela Tupac ¿Cómo viviste Esta experiencia De la regata Centenario? Bien Bueno Mi nombre es Nicolás Noceda La verdad es que Muy lindo el evento Nuestros entrenadores Tienen una muy buena relación Hace muchos años Ya se conocían de jóvenes Y Siempre nos gusta participar Donde podemos Con los chicos de corrientes En mi caso La primera vez que vengo Acá al club Así que Una sorpresa No sabíamos que era el evento De los 100 años Fue El ejercimiento fue muy lindo La ceremonia de noche Ahora el show Que hay ahora También La verdad Y El día salió ideal Para remar No hubo mucho viento La corriente bárbara Mucha convocatoria También lo que Bueno Siempre da gusto Para participar En eventos Así Bueno Estamos con una de las integrantes Del club uruguayo Que nos visita Y se sumó a esta regata centenario Contanos Cómo vivieron la experiencia Bien Me llamo Julieta Y vinimos en representación Del club pescadores De Baisandú Uruguay Y es la segunda vez Que venimos Acá a Corrientes Que es un club amigo ya Tremenda La experiencia De los 100 años del club La verdad Tremenda movida Todo muy lindo La integración De todos Más que decir Que bueno Muy feliz cumpleaños Un club enorme Muy completo Bueno Contanos Cómo vivieron Cada una de las regatas Competí en single Menor Salí en primer puesto Y después competí Dos veces en doble menor En uno salí en primer puesto Y en el otro salí en segundo Bueno Nosotros Hemos recibido Varias medallas Los chicos Muchos chicos Promocionales nuevos Primera experiencia Viajes con los padres Que no suele ser así Nuevamente viajamos Grupos reducidos Y tuvimos la oportunidad De poder hacerlo Un poco más amplio También un grupo máster Que se está formando En el club Una de las primeras experiencias En este tipo de eventos Así que Muy enriquecedor Para el club en general La verdad Que estuvimos bastante mezclados Entre primer Segundo Tercer Más o menos Cuartos también Una buena integración Entre todos Y se llevaron Bastante medallas Que es lo que A algunos chiquitos Le quedan contentos Bueno Contanos ¿Qué te pareció el club? Dijiste que era La primera vez que venías ¿Qué te pareció? Muy lindo La verdad Más grande De lo que pensaba Siempre hablamos con Harry Y la verdad Que sorprendidos Él nos cuenta Que está enamorado De su club Y muy orgulloso Del trabajo De su equipo Y bueno Se nota ¿No? Toda la colaboración La organización Los remeros Muy agradable En un evento así Y en un club También que se nota Que tiene muy buen prestigio Lo último Algún mensaje Que quiera dejar O saludo A quienes hayan Bancado y acompañado Este viaje ¿No? Le quiero agradecer A mi familia Que me acompañó Siempre en todas las regatas Y más en esta Que es muy Es un viaje muy largo Y mandarle un saludo A todo mi club Que bueno Son mis amigos todos Un saludo A los que no pudieron venir Íbamos a ser un poquito más De personas Pero por X o por Y Algunos no pudieron viajar Esperamos volver El año que viene Y encontrarnos siempre Con los chicos de corriente En las competencias Que siempre se pasa bien Volveríamos Obvio Volveríamos Y nada A seguir Que esto recién comienza El club Está comenzando con la escuelita Y cada vez Somos más los que venimos Así que bueno Eso Muchas gracias Gracias a ustedes Bueno y pasamos entonces Una nueva edición De Regatas TV Bien completo el programa Pasamos por las distintas actividades Que hubo el fin de semana Y nos vamos despidiendo Así es Antes les recuerdo Que los días domingos En nuestro canal de YouTube Pueden volver a ver este programa Y también están Todos los anteriores Aprovechen Suscríbanse al canal Activen la campanita Para recibir las notificaciones De todo el contenido Que compartimos de video con ustedes Y ya saben que las novedades del club En las redes sociales Y en www.crc.org.ar Por supuesto que sí Semana que viene Vamos a tener nuevamente Un programa con mucha información Ya tenemos eventos definidos La Liga Nacional de Sexto Sub-14 Que se está jugando Aquí en Corrientes Durante este fin de semana También tenemos este fin de semana El circuito regional Sí Y además una gran novedad Que es que Regatas va a ser sede Del torneo Interligas Así que bueno Anticipando eso Y que la gente se prepare Porque septiembre Se viene a puro básquetbol Por supuesto Se va a venir ya Un torneo previo A la Liga Nacional Bueno Posibilidad para Regatas De sumar un título Antes de que comience La campaña Así que bueno Todo esto Vamos a estar hablando La semana que viene Le dejamos a ustedes El gancho Para que nos acompañen Como todos los Fiendes de semana Y nos reencontramos Con mucho más De Regatas TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!